Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hola Pati Lover, si estás cansado de buscar un lugar en el que puedas compartir con tu mascota, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado Patitas.Club, el directorio pet friendly número uno en toda Latinoamérica. En él podrás encontrar hoteles, restaurantes, parques, centros comerciales, heladerías y muchos establecimientos más que estarán dispuestos a recibirte con tu mascota de compañía. Solo ingresa a nuestra página web www.patitas.club y empieza a usarlo desde hoy. Oye bien, sin ningún tipo de costo monetario tendrás libre acceso al directorio pet friendly más extenso de Latinoamérica. Te esperamos. Seguramente te ha pasado que vives en una casa con jardín y tu gato a pesar de tener el comedero lleno regresa con un ratón muerto en la boca. Además les encanta llevártelo como una especie de premio. ¿Por qué hacen esto? La respuesta la encontramos tanto en la biología como en su ascendencia, ya que hasta hace pocos años los gatos, la mayoría, eran animales al aire libre o de forma salvaje. Eso se debe a que los gatos eran excelentes cazadores, en especial de plagas que azotaban las ciudades. Ahora bien, ellos generalmente llevan presas muertas a sus dueños por dos razones. Quieren compartir su afición por perseguir, jugar y cazar ratones y también es su forma de proporcionar alimentos a su familia como una conducta instintiva. ¿Quieres saber cómo reaccionar en estos casos? Suscríbete a nuestro canal y deja un like en este video para aprender más. ¿Cómo debo reaccionar cuando mi gato trae un ratón muerto a casa? Tal y como lo acabamos de conversar, la caza en gatos es algo totalmente natural y para ellos bastante divertido. Pero si no te gustan los ratones, probablemente pensarás que es muy asqueroso que tu hijo gatuno traiga uno que otro ratoncito a casa de vez en cuando para compartirlo contigo. Queremos decirte una cosa, para ellos es una gran muestra de afecto y lo menos que esperan es que los reprendas de una forma negativa o con rechazo. Y aunque definitivamente tú no vas a comerte el ratón, lo mejor es reaccionar de forma calmada y no desesperar al momento de sacar al roedor de la casa. Si quieres, espera a que se lo coma y si lo deja en otro lugar con una actitud de desinterés, espera unos minutos a que se distraiga y recógelo. ¿Es bueno que mi gato case ratones o no? La verdad es que este es un comportamiento incentivo y es importante que le puedan desarrollar aunque sea con juguetes dentro de la casa. Así que no se puede determinar como algo bueno o malo, porque es naturaleza, simple y pura. Ahora bien, si es muy seguido que tu gato hace esto con ratones de la calle, es importante que lo desparasites al menos dos veces al año, porque los roedores tienen parásitos intestinales que son capaces de infectar a gatos y humanos. Y ahora, ¿estás dispuesto a dejar que tu bigotudo siga sus instintos? Cuéntanos cómo te va de ahora en adelante. ¿Tu gato es cazador? Cuéntanos en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!